Una declaración ayer del ministro de Justicia sorprendió muchísimo, porque él dice que hay un uso desmedido del monitoreo electrónico para las personas que cumplen condenas o medidas cautelares mediante las tobilleras. Él utiliza uso desmedido del mecanismo. Lo que dice el ministro es que además está haciendo un llamado respetuoso, eso sí, a la Corte Suprema de Justicia para tener mesura con la cantidad de personas sentenciadas bajo ese mecanismo. El ministro revisa, o el Ministerio de Justicia, la entidad como tal, revisa actualmente el contrato existente para una nueva contratación. Don Henry, cuando dice uso desmedido, ¿se está refiriendo a que están abusando del beneficio? De la cantidad, de la cantidad, y obviamente en eso depende mucho del control que ejercen las autoridades, que ejerce el monitoreo permanente de estas personas, pero se está recurriendo mucho al mecanismo. Se había hablado incluso de que se le estaba dando este beneficio a personas que por ley no podía dárselo el beneficio por el delito en el que habían incurrido. Eso debería también investigar. Y lo otro es la efectividad, porque recuerden que hay episodios de violencia en los que algunas personas con el sistema... Lo rompen o incluso lo dejan descargar. O estuvieron involucrados, por lo menos en algún hecho delictivo.